... Tengan ustedes muy buenas tardes, damos inicio a otra edición del servicio informativo de TVCOP, las noticias locales aquí en la pantalla de Canal 13, hoy día lunes 26 de noviembre, feriado nacional, estos son nuestros títulos. Intento de motín en la unidad 32, 7 heridos entre internos y penitenciarios, quemaron colchones en el sector B. Foro de cooperativas en Neuquén, debatieron su rol en la ley de servicios audiovisuales y sobre el nuevo paradigma eléctrico. Desde River a Zapala, el jugador millonario Treseguet dio charlas a equipos de la ciudad y de Las Lajas. Patín cerró un año de logros, un show interactivo lleno de luces y vestuario atrayente se presentó en el palacio. Bien, el día sábado en horas de la tarde hubo un intento de motín en la unidad 32, aquí en la ciudad de Zapala. Vamos a ver las imágenes que tomamos desde el servicio informativo de TVCOP y vamos a desarrollar la noticia a partir de una crónica del diario La Mañana Neuquén. Graves incidentes se produjeron en la unidad de detención número 32 cuando el pedido de traslado que hacía el interno Alexis Retamaljara generó el apoyo de otros internos del sector. En total fueron 13 amotinados. La protesta empezó el sábado a la tarde, incluyó la quema de varios colchones y terminó con 7 heridos entre guardiacárceles y presos, pero ninguno de ellos de gravedad. Y también daños importantes en el sector B donde los detenidos eran alojados. La asociación Zainuco denunció la represión que sufrieron los internos ante la Cámara en lo criminal segunda de quien depende Retamaljara y cuestionó que la policía haya minimizado la situación. El director de unidades de detención, José Luis Maidana, en tanto, aseguró ayer que no se utilizaron elementos que pusieran en riesgo la integridad de los internos y el personal. El comisario precisó que los lesionados registraron excoriaciones leves propias de la situación y aclaró que si bien se hizo uso de la fuerza para sacar a los internos del sector que estaba incendiado y que aún así se resistían a ser trasladados, fue por su propia seguridad. Represión no hubo, afirmó Luis Maidana. Según la policía, todo comenzó como una manifestación espontánea que fue sumando apoyos entre los internos, hasta que la protesta se desmadró con la quema de varios colchones en el sector. El origen del fuego puso en ejecución un plan de emergencia para extinguir las llamas y rescatar a los detenidos. Pero la evacuación fue violenta. Hubo agentes penitenciarios y presos golpeados y el sector B sufrió serios daños. Prácticamente quedó inutilizado. Los internos pasaron al sector comedor hasta que fue sufocado el fuego y luego el personal los reubicó en el sector A, a excepción de Retamal, y otro interno con activa participación en la protesta. A ellos se los trasladó a Cutralco, informó José Luis Maidana. Retamal, además, debió ser trasladado al hospital local porque, según la policía, acusaba una molestia en la zona bucal. Zainuco refirió a lo mismo, pero en otros términos. Dijo que las heridas leves eran pérdida de piezas dentales, una patada en la espalda que dejó impreso el borsego y hematomas por todo el cuerpo, y que en igual estado llegaron otros al hospital. Sobre las 19.30 el conflicto había sido mitigado. El personal de la unidad contó con el apoyo de la Dirección de Seguridad, Zapala, para controlar el perímetro y efectivos de la Comisaría 22 realizaron luego una inspección ocular en la cárcel. De forma preventiva también acudieron los bomberos, aunque no fue necesaria su intervención porque, según Maidana, los sistemas de seguridad propios de la cárcel funcionaron bien. El hecho dio lugar a una causa judicial que lleva adelante personal de la Comisaría 22 y de forma paralela a un sumario administrativo para determinar si hubo responsabilidad interna en el caso. Continuamos con la información, cambiamos de tema, vamos a desarrollar ahora el foro de cooperativas que se realizó en la ciudad de Neuquén el pasado viernes, y vamos a escuchar la exposición del periodista Néstor Picone en referencia al denominado 7D, el 7 de diciembre, cuando entrará plenamente en vigencia la Ley de Servicios Audiovisuales. Bueno, estamos con Néstor Picone, presidente de FECOP TV. Bueno, nuevamente lo podemos ver, podemos dialogar con usted. Y bueno, le vamos a preguntarle una cuestión que algo nos puso aquí y que tiene que ver con el 7 de diciembre, o este 7D como lo denominan los medios masivos, hegemónicos, y el rol importante que van a cumplir las cooperativas después del 7 de diciembre. Sí, esto no se dice como vos bien lo planteás en los medios, por eso hemos salido a recorrer nuevamente el país. Yo ya recorrí ocho provincias, vengo de Salta a este encuentro, y la semana que viene estaremos en Córdoba, en Villa María. Digo, lo importante que es clave, lo que dice el artículo 161, lo que debería producirse el 7D es que el grupo Clarín no va a perder el diario porque esta es una ley audiovisual. Puede elegir entre Canal 13 o Cablevisión en la Ciudad de Buenos Aires. Hoy lo que maneja el grupo Clarín, y esto es lo monopólico desde la obtención de recursos económicos, es 250 señales de cable, que son 250 ciudades, que son 250 potenciales canales de la comunidad, que nacieron así, porque los cables nacieron porque la gente quería ver televisión. Recuperar eso, y son recuperar contenidos para esas ciudades, y recuperar también recursos económicos que van a quedar en la ciudad. Pero esto no se dice, si dijera eso, ¿cómo le van a devolver a la gente? Sí, no hay desinversión, se le devolvería a la gente. En ese lugar la cooperativa cumple un rol fundamental. Muchos de los cableados que ha hecho el grupo Clarín en muchas ciudades, los palos, todo lo ha puesto la cooperativa. Entonces es natural que la cooperativa, que da el servicio eléctrico, que da la cloaca, que da los servicios también de este servicio público, que es el cable. Eso con respecto a la telecomunicación, a los tendidos, como vos decías. Ahora, ¿cuál es tu opinión de estas movilizaciones que se han venido realizando en todo el país, en contra del gobierno, y esta cuestión de la síntesis, de todo reducirlo a la mínima expresión? 7D, 8N, 4A, no sé. Sí, mirá, nosotros en la coalición por una comunicación democrática, apenas salió el fallo de la Corte Suprema, empezamos a discutir a ver qué podíamos hacer para que se comprendiera esto. Te estoy hablando en el mes de junio. En el mes de agosto nos invitan a Villa María, y ahí planteamos una movilización nacional para socializar esta información, qué iba a pasar el 7D. Todavía no estaba ni Zabatela designado. Bueno, y salimos a recorrer el país con foros más chiquitos que esto, ahora se potenció porque el AFSCA con Zabatela lo promovió, nos apoya, impulsa, manda a sus funcionarios. Entonces, nosotros nos dábamos cuenta que detrás de ese 8N, el que arma la agenda es el Grupo Clarín. Y ahí lo que faltaba, y era nuestro temor, era que dijeran que en diciembre hacían una marcha para derogar la ley de medios. Si nosotros, digo todos, no estoy hablando de mí, digo todos, las cooperativas, los sectores sociales, no nos hubiéramos movilizado, no hacia la 9 de julio, sino ciudad por ciudad, provincia por provincia, seguramente nos hubieran ganado que hay que derogar la ley de servicios de comunicación audiovisual. Esto ya es un triunfo, porque el 7D se discutió, se va a discutir, y además de la monopolización, es este espacio de participación de otros sectores que hoy no ocupan lugares en los medios. Y no es que va a dejar de existir un medio de comunicación, lo único que va a tener que hacer es desprenderse de alguno de sus negocios, va a seguir trabajando libremente, como lo hace hasta ahora, pese a que muchos medios hegemónicos y otros no, están hablando de que se coarta la libertad de expresión. Sí, eso ya creo que quedó bastante claro que no se coarta la libertad de expresión, eso ya queda el grupo Clarín solo diciéndolo. Ahora cuando vemos que el grupo Telefe, más allá de las críticas que se pueden hacer, dice que se va a adaptar a la ley o que harán 9, hemos vivido cosas rarísimas, que un presidente de la AFSCA dijera cuáles eran los grupos. Esto la gente nunca lo supo. Esto es novedoso, esto tiene que ver con la ley de medios y también con el debate de la gente, porque cuando uno recorre el país, ve en cada provincia, che, acá no está el grupo Clarín. Con el acceso a la información. Claro, acá está el grupo Vila Manzano, acá está el grupo X en Santiago del Estero, en Mar del Plata está el de Iglesia. Digo, si no recorríamos el país, no nos dábamos cuenta de los modelos monopólicos que hay, más pequeños, de ciudades, de provincias regionales. Muchas gracias. No, gracias a vos. Es momento de hacer una breve pausa publicitaria y enseguida continuamos con más información. Bien, continuamos con más información aquí en la pantalla de Canal 13 TVCOP. El jugador de River Plate, David Treseguet, viajó en el día de ayer a la localidad de Las Lajas y posteriormente vino aquí a la ciudad de Zapala, se presentó en el Club Unión. Allí lo esperaban muchos simpatizantes del Club River Plate. ¡Suscríbete al canal! El jugador franco argentino, David Treseguet, llegó ayer desde Buenos Aires a Las Lajas luego del partido que el millonario disputó ante Independiente. Los pequeños deportistas lagenses le hicieron preguntas sobre su experiencia futbolística y le pidieron consejos. Luego se sacaron fotos y solicitaron autógrafos. Treseguet estuvo acompañado por el reconocido masajista de la selección, Marcelo Dadi D'Andrea. Para mí es la primera oportunidad y posibilidad de estar en Neuquén, más exactamente en Las Lajas. Y bueno, cuando se dio la posibilidad de este evento lo hice muy gratamente porque, bueno, para mí es algo muy importante, sobre todo con un objetivo muy preciso que es el de los niños. Y bueno, un poco en representación mía y un poco en representación como Capitán de River y del plantel de River, bueno, estar presente aquí para mí es algo importante. Espero que sea un comienzo a una larga línea a seguir porque, bueno, yo pienso que el objetivo es empezar a integrarse un poco más en lo que es el aspecto social y cultural y de parte del club seguramente. David, ¿qué se siente saber que muchos chicos precisamente que están aquí presentes te tienen, como digo, como figura a seguir y que, bueno, es importante que te tengan como referente, como alguien a poder continuar en la misma línea para llegar, quién sabe, a ser también un campeón del mundo como lo fuiste vos, ganar tantos títulos y pasar por equipos importantes como es en el caso Europa. De mi parte es una iniciativa nueva, bueno, Neuquén, Las Lajas me dieron esta posibilidad de poder iniciar esta aventura y para mí es algo muy importante. Repito, vengo un poco en representación en lo personal pero también un poco en lo que es el mundo River y esto pienso que es importante sea para River, sea para Las Lajas en este caso. Y es verdad que, bueno, a lo largo de mi carrera tuve la posibilidad de tener una experiencia muy linda en todo sentido de haber, bueno, obtenido muchos títulos y hoy estoy viviendo el presente con River en el cual con muchas expectativas de, bueno, de seguir mejorando y seguir creciendo. ¿Qué sueño te queda por cumplir en esta carrera? Y seguramente que es el de ganar algún título con River en Primera. Cuando llegué a River los objetivos eran muy precisos era el de subir al Nacional Bea a Primera después de encaminar un poco lo que es la gente más joven y bueno, ahora yo pienso que las ambiciones tienen que seguir creciendo se tienen que seguir desarrollando y bueno, yo pienso que el objetivo de River tiene que ser el de volver a ganar nuevamente o sea que es mi deseo por una cuestión de ser capitán referente al grupo, hincha y también una cuestión de edad o sea que sea al mismo tiempo que no me queda mucha mucha trayectoria a seguir y por eso espero en estos en este tiempo tratar de lograr lo que más ambiciono que es lo de salir campeón con River. Y luego de dar esta entrevista en Las Lajas el jugador de River vino hasta Zapala alrededor de 800 personas gritaron y lo aplaudieron cuando ingresó al Club Unión vestido de rojo y blanco Olimpo, Caiz, Don Bosco, Unión, La Antena y Copol entre otros fueron las escuelitas de fútbol que estaban presentes y escucharon con atención las palabras del franco argentino El campeón mundial en Francia 98 respondió preguntas de los pequeños futbolistas y se sacó una foto con cada equipo La gestión para atraer al jugador fue del secretario de Deportes de Las Lajas Rafael Sánchez Laudari y además colaboraron firmas comerciales de la ciudad de Zapala como Tazone Deportes Nativo, Hotel UMLN, Arcor distribuidora del viento y CERC-SEC-PRO-SRL CERC-SEC-SEC-TE Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.